Me gustó de Colombia que en el segundo tiempo yo creo que ya teníamos un Chile obviamente desgastado y creo que en ese sentido la propuesta fue meter muchos volantes para mantener la pelota pero creo que inicialmente cuando hacen los cambios un planteamiento ahí como un James de un 9 falso de pronto un Durán que iba a llegar por la izquierda. A mí me hubiera gustado en esa parte del juego ya finalizando un Durán, un Durán de 9 definido entre Medel y el otro central y el caso de James, de Quintero, del mismo Sinisterra llegando de atrás. Entonces yo creo que ahí el técnico por su experiencia eliminatoria apostó más a ese empate que es un punto valioso, importante en eliminatoria, pero yo creo que con esos jugadores frescos, de buen pie, se podía apostar, perdón, no a tanta tenencia sino de pronto intentar agredir un poco más a Chile.